Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Gunrus Mobile Vamos a empezar aquí, aunque veamos que el juego en principio pues tiene la descripción en chino Vemos que el juego está en inglés, cuando vayamos a bajarlo en el Google Play pues vemos que el título está en chino La descripción está en chino pero lo bajamos igualmente y nos saliría todo en inglés, para que no os asustéis que no está en chino el juego Bien, voy a configurar un segundo aquí el movimiento, ahí estamos Por lo tanto también solamente podemos movernos, no nos deja deslizar, ahora ya sí Ahora ya nos dice aquí que giremos, para delante, y ahí dispara Marcamos aquí para disparar simplemente, parece que apuntele automáticamente Listo Seguimos avanzando Más enemigos, dispara ahí Apuntar como apunta él, ya no tenemos tampoco aquí mucho problema, no sé aquí ahora No sé si quiere que recarguemos Hachamos, a ver Ah vale, que tengamos esta zona Me dio la flechita pero no sabía que quería decirme Vemos que dispara automáticamente, aunque apuntemos ya está Ahora no me deja moverme, se lo que hay todo Tres enemigos, venga, dale ahí Disparas o no Creo que no estamos ahí, a ver Move to your enemies location Vale, dice que nos movamos a la locación del enemigo Y que usemos la habilidad Ahora tiramos la granada, no nos deja girarnos Vemos que la granada no ha servido absolutamente para nada Vale, con clickear sobre el enemigo ya dispara Realmente no necesitamos darle al botoncito tampoco Más cómodo Nos pide ahora aquí el nombre del personaje A ver que está cargando Bien, nos pide aquí ahora el nombre de nuestra división Aceptamos Siguiente Confirmamos el nombre Trabajando, bien Ahí tenemos el check-in Descripto continúe Boster cars, nada Dale, para atrás Estoy aquí para no sé qué Se usa nuestro ayudante Vemos ahí para jugar Héroes, nos dice que debemos a jugar Multijugador, campaña Dice que empecemos con multijugador Yo no creo que sea lo más apropiado Cuatro contra cuatro Bueno, pues a ver que sale de aquí Y esperando Yo creo que, imagino que los primeros eran bots Espero Aunque me espero cualquier cosa Vale, si está listo No, no son bots Si no, cargarían todos al mismo tiempo Vemos que uno carga su tiempo Al menos el más lento Bueno, tengo aquí uno que me hace competencia También es la primera vez que cargo Siempre la primera vez Tarda un poquito más Y tengo la mala suerte de que Yo no estoy en China Entonces tarda aún más todavía Bueno, vamos allá No sé dónde están los aliados Ahí está uno volando Vale, ahí están llegando Vemos las armotas Que tienen algunos ¿Qué será eso? Este se ha liado Ahí está Dale Dale, dale Ah, me ha matado Igual tenía que haber usado una gran habilidad de estas Todavía estoy muy verde Asistencia Un amigo aliado Ha matado Eh, mira Queremos aquí un Un armita puesto No sé quién lo pondría Vamos a ver ¿Dónde está? Parece que se quedan por este lado Vamos Tres, cinco Disparo ya Eh, no sé Headshot También qué puntería Vale 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 Cuidado aquí Bueno, estaba bastante bien de vida Cinco, seis Encárgate a este Recargando Bien, fuera Vamos recuperando Concho Este no me lo esperaba Granada ya Granada Habilidad Si puedes Eh, me dio tiempo Hacia allí Cuidado Evasión Me he perdido de vista ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí está Tengo poquita vida Por encima son dos Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vale Muévete Punta, punta, punta Ah, qué mal Qué mal 9-10 Vamos muy, muy ajustados Como vemos no son bots Queda ya más que claro Cuidado Punta ahí Ah, vale No le estaba dando al botón Donde debía darle Eso es Dale ahí pintado Recargando Cuidado con ese Dale ahí Vale Adiós Corre Bien Asistencia me dice La nada Cuidado Están disparando De varios lados Apártate, apártate Vemos cuando aparece La barrita esa Y No tengo botón Ah, sí Recargar aquí Vale, dale Están Apuntando demasiado bien Eh, vale Es que no le estoy dando Al botoncillo que le tengo que dar De disparar Pero ¿Por qué no mueres? Ahí está, menos mal Tengo que configurar el botón De recarga Que no lo tengo configurado Bien, fuera tú Tengo poquita vida Lo bueno es que estoy Ah, bueno Bastante defensa Pórtate Dale ahí Vale, justo tienes que recargar ahora Vemos el lag Como se nota Desde que disparamos Hasta que le damos el golpe Concho, el paso detrás Múvete, múvete Uf, estamos a un roce Otro más aquí No, no, no Ah, qué mal No estaba apuntando a ninguno Vemos el tiempo que queda Vamos ganando 18-15 Vamos, vaya Allá hay uno Cuidado Ahí está Bien Ha bajado un poquito la vida Recárgame Hay que ir siempre preparados Cuidado que estás bien por aquí 21-18 Granada Si se te da por salir aquí Se te viene encima 13 segundos Cuidado con ese Eh, alguien me está apuntando Por detrás Qué capullo Cargando No veo dónde están Ahí no justo detrás Me dice Concho Otro más por aquí Ah, no me dio tiempo No me dio tiempo Aparte En la cabeza Vamos para allá Siguiente Falta de uno Muérete ya Muérete ya Es que se está descibiendo ahí Ataco No, sal de aquí Sal de aquí Están Todos Están todos Ahí tenía que haber lanzado una granada Ahí tenía que haber lanzado una granada Quedado aquí Ahí va Lo dicho Vemos como tarda bastante En lanzarse Se nota un montón En lag Dos hits Se acabó Victoria 25-24 Por poquito Por poquito Pero ganamos Vemos que yo he matado a 6 ¿Cuántas veces he muerto? 6 y 8 asistencias Bueno Puntación normal Menos mal que teníamos aquí al amigo Que ha matado a 14 Y he muerto 6 veces Confirmamos Vemos ahí las recompensas Jugar otra vez Volver al lobby Procesando Antes no ha tardado nada Ya vimos ahí tardó dos segundos En encontrar a la gente A ver cuándo tarda alguien A ver cuándo tarda ahora Vemos que podemos Quiar nuestra party Directamente Así llevamos con los amigos Ahí a jugar Y ahora ya le está empezando Un poquito a costar más Encontrar aquí rivales Ya vemos ahí Y el ping 300-350 Primero lo encontró muy rápido Y ese ya le empieza a costar Bueno ahí estamos en 50 gas Bueno no tardó mucho Tampoco 30 segundos Ahora vemos como el mío Carga bastante más rápido Ya que antes Como dije Una vez que cargas Luego ya va Rapidita la cosa Lo que no sé Es porque ahora no aparece En la barra de los demás Igual ahora son bots O es que ya estaban en partida No Esperando por los otros Ahora sí No sé por qué no aparece La barrita No pasa nada Vamos allá Esta habilidad hace más daño Vemos ahí No le he dado ni uno Recargando Apártate Granada Púntale bien a la mira Eso es Pero muélete Menos mal Recarga Y va Apárgate Estamos también Bastante doloridos A ver dónde está Ahí hay uno Pánzale esto Y granada Aquí Tasca Ah Me dio A por encima En la cabeza Qué mal Bueno También tenemos Kit médicos Que yo no estoy usando Eso es Fuera otro Cuidado ahí Granada Aquí vemos con la habilidad Donde se encuentran Los rivales Vale Simplemente la habilidad Nos muestra dónde están Pensaba que Es un radar Pensaba que me mostraba También Que haría más daño Usando eso Pero vemos que no Vale Por encima recargando Estamos en el medio medio Corre Él tiene que recargar también Uf ¿Dónde estoy? Dos hits Pero nada No hemos podido Vamos 8-6 Vamos grande igualmente Asistencia Me dicen Úsame el radar No puedes todavía Ahí hay uno Vamos a esperar Aquí viene un amigo Malherido Vemos que Es que las habilidades Del amigo este Por ejemplo Son defensivas Uy Bien Cómo que asistencia ¿Quién más le dio? Por detrás Cuidado aquí Eso le dio Espera que está recargando Aquí el amigo Torretilla Muévete Muévete Van a venirse por detrás Van a venirse por detrás ¿Dónde estás? Mira Está allí malherido Está casi fuera ¿Dónde se ha metido el amigo? Estabas ya muerto Ahí Ahí mira Este está con toda la vida Qué mal 12-11 Muy ajustado Le bajé bastante vida Pero no la suficiente Muérete Asistencia No hago más que asistencia En esta partida Vale Alguien nos está Enfocando Saben dónde estamos No, no Fui yo con la habilidad esa Te di sin querer Vi dónde estaban ellos Esa al revés Dale Estoy cargando Vale Se lo ha cargado aquí el aliado Uh, estoy aquí Eh, un hit Gírate Gírate Me la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Que no escape ¿Cómo corre? Eso es Headshot Bien Fizado por acá Vale Tenemos una granada Uy, qué mal No, voy a morir Por encima otro headshot Me ha hecho ya a mí Justo la que maté antes 19-16 Venga Vamos allá Fizado aquí No me gusta la desaposición No se ve a nadie Claro Ya que estamos Ahí te va Si apaleta a alguien Pues que le ve Eh, mira Tenemos uno justo detrás Vamos a usar el radar Vemos ahí Donde se encuentran Y su vida Mira aquí Pero nada Uy, qué mal Vale Se acabó Y victoria Bueno, que lo he dicho He matado dos solamente Muerto cuatro veces Esto ha sido bastante peor Que lo anterior Aquí tenemos también Por si queremos agregarlos Como amigo Y confirmamos Lo tal sería hacer Primero modo historia También desbloqueará Nuevos personajes No meterse a PBB Como acabo de hacer yo ahora A lo modo Kami que hace Vemos aquí Tenemos también para reclamar Felicitaciones Y demás Vemos que nos da un cofrecillo Kit médicos Por cinco Meclas Weapon Exchange Vale, para conseguir un nuevo arma Aparte así seguramente También tengamos formas De mejorar al personaje Vemos ahí Más piezas de armas Con las armas Haremos más daño Cuando nos metamos a PBB Seguramente ellos también Tenían que avanzar Nosotros estamos bastante básicos Ahí vemos al personaje Por el momento solamente tenemos este Si queremos el siguiente Por el momento está bloqueado Eh, lo está Tata Misiones diarias Parece que tenemos aquí Completadas Vamos a reclamarlas Entonces Más monedas Y aquí no sé Que quiere Return Ah, vale Que volvamos a echar Otra partida aquí Aquí es ahora Para la party El mercado Y modo ranking Por el momento evidentemente No vamos a ir a modo ranking Dale para atrás Vemos el idioma Inglés Y héroes Vamos a ver Héroes Es que me llevo aquí Por ejemplo Tengo que outfit Mira, para si queremos Comprar otro Necesitamos las piezas No las tenemos de momento Voy now 800 gemas No nos dan Bueno, realmente no son otros Si no son avatares Del personaje este Y opciones de la parte El arma Vemos ahí que tenemos Una armita básica Este otro Vemos en las piezas Que nos piden 100 de cada Para poder crearla Use ticket Rifle a classic No sabemos Si hacen más daño O no Bueno, veremos ahí El poder de ataque 2500 También tenemos La más básica 3900 Hace el doble De poder de ataque La más tal Pues está claro Que serían Cualquiera de estas dos Parece que esta Solamente se obtiene De cofres Nos da aquí para uno Compramos Confirmamos Y a ver Que nos da esto 10 piezas 20 piezas Y 15 piezas Vale, nos han dado Hay piezas de una No está mal Nos faltan todavía muchas Y de monedas Pues también nos da aquí Para invocar cuatro Lo que pasa es que Estas ya son Más básicas Vemos ahí 5 piezas 10 piezas Y 20 piezas Lo dicho De la verdad Pues esos Más básiquillas No tenemos Ni las piezas De este point now Podemos comprar Piezas Con 364.800 monedas Compraremos Todas las piezas Del personaje O con 800 gemas Por el momento Seguimos con el que tenemos Y deberíamos de eso Vamos a ver Weapon settings A ver si podemos ya Mejorarla Vemos que seguimos Con 0 piezas No hemos sacado piezas De ninguna de nuestras armas Hemos sacado piezas De armas De otros personajes Vale Pues nada Seguimos en multijugador También podemos ir Como dije A modo campaña Deathmatch Assault Un duelo Uno contra uno Modo guild Para eso tenemos Que estar en un guild Y lo mítico de capturar Pues nada Vamos a echar La última entonces A ver que tal nos va Ya vimos un poco Como mejorar El personajillo Nosotros vamos Con el arma en base Básica que hay Que es lo malo Nos va a costar bastante avanzar Lo que haríamos Lo que deberíamos hacer Sería gastar Todas las monedas Que tenemos O ahorrarlas Para comprar un nuevo personaje O usarlas Para que sacar Más piezas de equipamiento Y ahora que no tarda Y ahora que no tarda mucho El amigo Nos pone aquí Que más o menos Tiene un periodo De 20 segundos Para encontrar A los aliados Vemos como ahora sí Nos ponen de otra vez La barrita azul Y ahí estamos Ya cargando Para entrar A usá Ocult Vemos como cambiamos De mapa Esta vez No me gustan mucho Las habilidades Del amigo este Pero por lo menos Ya sabemos Para qué es cada uno Aquí viene uno Nos han cargado Aquí un aliado ¿Dónde estás? Usame esto Ahí los vemos Vale Aparecimos asistencia Eh, recarga Está con una sola bala Esperamos aquí Usame la habilidad A ver dónde están Vaya Ah, solamente le di Un golpe a uno Que ya es triste Vamos perdiendo Esta vez 3-4 Vengo aquí Bien Ah, liado Puedes usar esto ya A ver dónde están Aquí están todos Vale, con cuidado 5 hits 7 hits Que nada Vale, ahí hay un medio muerto Usamos la habilidad Y allá por él Eh, pero muérete Le di ahí Le tuvo que darnos Cuantos disparos Es el tema del lag Bastida y un huevo Asistencia Estamos medio muertos Que es lo malo Y curación no habrá por aquí De casualidad Bueno, tenemos aquí Un kit médico Por ejemplo Podemos usarlo Vemos que nos va Restaurando la vida Poco a poco Y vamos a Recargar también El arma Ahí viene Vuelvo a recargar Eh, granada Muérete ya Niño os mal Otro kit médico Venga Para dar CT Ahí va Un kit Dos hits Tres hits Cuatro Cinco Seis Vale Muérete, muérete 13 hits Ahí Tampoco me gusta Ese grandote No te recargas No con un calarma Qué cojones Qué mal 12-15 Que vamos No me gusta nada Esa metralladora Mira que funde No se podrá coger Igual se la podríamos Coger ahí Usamos la habilidad Cuidado que se nos vienen Por detrás Radar Eso es Vale Tengo que aprender A usar guay La habilidad Yo creo que podemos Mejorar bastante Cuidado aquí Por detrás Por detrás Vale Recargando Y dame la granada La granada Ahí Mandado Bueno La granada Ha visto bastantes golpes Ahí Radar ¿Dónde estáis? Por aquí Hay uno medio muerto Vamos a por él ¿Dónde están mis aliados? Que tampoco los veo Cuidado por aquí Radar Toma Cansino Radar Eh Ahí hay uno Parada Para ahí Para allá Para acá Bueno Se acabó Y al final Victoria 20 y 19 Justitos Pero tenemos ahí la victoria He matado a 5 He muerto 3 veces No ha estado mal El mejor ha sido Lo que veo Que me he matado a 8 Y bueno En principio Pues nada más Nos vemos Chavales